TN3 ¿Qué es la vida? Me equivocaba yo del lugar Oye, porque me equivoqué porque estaba leyendo en braille y era un guirio, pasé la mano y me rayé todas las manos pero nunca me he equivocado La muchacha de hoy la conoces bien porque no sé si te acuerdas que la última vez le hicimos una serenata a un gay Oye, porque lo conocí por Facebook y no le escuché la voz pero esta, hablé por teléfono con ella y tiene una voz más linda ¿verdad? De verdad. ¡Juguita! Escucha, esta canción es para ti Dejigada con mucho amor Esta que la voy a cantar ahora ¿Cuál es? Aquellos ojos verdes Dísela esta en grey Un, dos, tres y 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 Serenos como un lago Y no me dejo Canta Canta Aquellos ojos verdes De mirada serena Venga, vejame cantar Pero no Nothing to me ¿Qué? Que aguante ¿Qué pasó? ¿Ella? A mí me da mucha pena decirte esto ¿Qué pasa? Que ciega La futura novia tuya es ciega ¿Cómo? Ciega oye no me interesa que tengamos que comprar un perro para poder salir oye si es eso lo conozco que no quiere que yo esté con ella mi amor cuquita te voy a cantar otra canción de mi repertorio escucha esto de juan gabriel abrázame muy fuerte abrázame muy fuerte suélteme coño oye no me interesa que no podamos ir a la playa nadar y una piscina nadar eso no es todo el amor el amor es lo que hace falta mi amor te voy a cantar otra de mis canciones del repertorio gracias mi amor tú eres el hombre de mi vida que siempre soñé el hombre en su vida que siempre soñó te voy a cantar una canción para que la lees la vida para que te sientas feliz escucha esto a donde va la cojita a donde va la cojita que tira un flin que tira un flin a ver ustedes le dieron una pedra a ella con mi novia la juega ciego ciego está tranquilo ya ciego dijo usted si quien es el que es ciego mi novio yo quien tu el que está cantando es mi novio si ay no si eres ciego no yo lo que pensaba era que tu vivías el ciego de avila pero si eres ciego no que yo le tengo un gasco a los ciego papi 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 matalo que me quería violar matalo a mi nadie me va a matar que es lo que te pasa a ti tiene una escopeta es izquierda o derecha es de frente espérame espérame papi 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 papi